Hola que tal a todos, hoy les voy a hablar de vacunación y desparestación en cachorros, tanto cachorros huérfanos como cachorros de situación normal. Y ahorita les digo porque es importante tener esta diferencia, entonces en general les hablaré de todos los cachorros, cuando es el primer momento para iniciar la vacunación. Idealmente a los dos meses, se puede iniciar un poco antes, al mes y medio o después. No dejen pasar mucho el tiempo de vacunar a un cachorro porque puede morirse. Entonces las enfermedades que les dan a los perros cuando son pequeños son súper rápidas y con alto porcentaje de mortalidad, entonces lo mejor siempre es vacunar y prevenir estas enfermedades. ¿Por qué los cachorros huérfanos son diferentes? Ellos no reciben como tal defensas de la madre porque nunca está, o porque se murió o por cualquier otra situación. Entonces lo que va a pasar con ellos es que nunca van a tener algo que los defienda. De cachorros no pueden desarrollar bien, no tienen bien desarrollado su sistema inmune y no se pueden afrontar a las enfermedades tan fácilmente. Entonces con ellos se puede iniciar desde el mes de vida de nacidos. Pregunten siempre a los médicos veterinarios que están cerca de sus casas porque esto varía de veterinaria en veterinaria, ya que no siempre tienen el mismo tipo de vacunas. Hay muchísimos tipos de vacunas y dependerá de esto si se puede vacunar desde una temprana edad o no. ¿Qué es importante también saber en los cachorros? Como no tienen bien desarrollado su sistema inmunológico, una simple vacunación no es suficiente. Entonces normalmente las vacunas de perro son como esta cosita. Son un vialesito que tiene adentro una pastillita y tienen un diluente. Normalmente se desprende la etiqueta y se pega en el carnet de vacunación. Yo aquí tengo estas porque no tenía carnet si a algunos pacientes les dije que después les daba su carnet y les daba si se la llevan o se la caen. Bueno, eso no lo tienen que saber ustedes. Pero si tienen curiosidad, muchas de las vacunas tienen aquí en estas letritas contra qué están vacunando a sus perros. Entonces, si tienen curiosidad pueden leerlas y saber contra qué enfermedades están vacunadas. Igual si quieren saber contra qué enfermedades se vacunan, se los dejo en la descripción del video y suscríbanse. Importantísimo que sepan, entonces, una vacunación no va a ser suficiente. Se aplica la primera vacuna para que ellos empiecen a crear defensas, pero normalmente requieren de revacunaciones periódicas. Cada cuánto hay, hay que revacunarlos. Cuando son cachorros, cada 15 a 21 días, el número de cantidad de veces que necesiten ser revacunados va a depender de cada vacuna que use el veterinario. Hay muchas vacunas, les digo, hay vacunas recombinantes, hay vacunas de virus vivo atenuado, hay diferentes tipos de vacunas, pero una vacuna los va a proteger contra muchas enfermedades. Les digo, en la descripción les dejo contra qué enfermedades normalmente se vacuna, pero generalmente llegan a ser 8 o 9 vacunas, que son parvovirus, moquillo, hepatitis infecciosa, parainfluenza, rabia, algunos deciden vacunar o no contra el coronavirus, pero el coronavirus canino es diferente al humano, recuérdenlo, en ellos les causan las diarreas, tracheobroquitis infecciosa, complejo de hepatitis tipo, adenovirus tipo 2, perdón, bordetela bronquiséptica y parainfluenza, leptospira, muy importante, una zoonosis y yardia. La de yardia también es algo controversial porque algunos sí la vacunan, algunos no. Y en algunas zonas hay enfermedades que solo se vacunan en esas zonas, como he leído de enfermedad de Lyme, creo, aquí no la vacunamos en México, y influenza en algunos estados de Estados Unidos me parece que también tienen una vacuna para una influenza canina especial o una cosa así. He leído varias cosas de vacunación, hay también guías internacionales de vacunación, entonces cada cuadro de vacunación depende de cada veterinaria, todos tienen una diferente, y de las enfermedades que hay en la zona, entonces puede variar por una o dos enfermedades el tipo de vacunación de un país o de otro, de un estado o de otro, pero en general esas son las vacunas, les digo las que se vacunan aquí en Ciudad de México, se las dejo en la descripción de el video, pero en general son las que se vacunan en todo el mundo. Yo he ido a Holanda con unos conocidos y vacunan lo mismo exactamente que aquí en México, entonces, pues bueno, vamos a seguir con el video. Y, pues bueno, vamos con las despacitaciones. Les digo, revacunaciones cada 15 o 21 días. El que tiene mamá. Ah, sí, y el que no tiene mamá, igual, vacuna a partir del mes. El que tiene. Ah, el que tiene mamá, perdón, la camarógrafa me distra. Este, el que sí tiene mamá. Primera vacuna a partir de los dos meses, idealmente, puede ser un poco antes o puede ser un poco después. Y, revacunaciones cada 15 o 21 días. Yo las hago, por ejemplo, cada 21 días, nada más hago una revacunación más por el tipo de vacuna que uso. Antes usaba vacunas recombinantes y hacía más revacunaciones, pero actualmente nada más aplico dos vacunas múltiples, después bacterina de todos de las perreras, después en algunos casos yardia, y rabia. Y ya, cuadro de vacunación de cachorro completo. Después de que está completo su cuadro de vacunación, anualmente les recomiendo una revacunación de una vacuna múltiple y una revacunación de rabia. En general con eso, y también de leptospira. Se pueden empatar junto con las despacitaciones para que no se pierdan en qué vacunas les faltan. Y bueno, su veterinario también les estará diciendo cuál es su cuadro de vacunación y cómo prefiere hacerlo él. Pero estas son las generalidades. A partir de los dos meses y revacunación constante cada 15 hasta 28 días. Después tenemos las despacitaciones. En un perro sano normal, las despacitaciones se hacen junto con la primera vacunación, a menos de que tu perrito tenga pérdida de apetito, depresión, arroje gusanos, o pequeños arrocitos, vómitos. ¿Gusanos como cuáles, amigos? Yo aquí estoy en un estuche de monerías. ¿Gusanos como estos? Se llegan hasta a mover cuando los expulsan. Pues sí, pueden ir al veterinario a partir de los 15 días, o si está enfermo el perro, a partir desde que nace, para una despacitación. Y que su perro esté libre de parásitos. Las despacitaciones también deben de ser regulares. Igual que en la familia, empatarlas cada 6 meses. Pero en perros que conviven con niños, por ejemplo, o en perros muy susceptibles a parásitos, puede ser hasta cada 2 meses la despacitación. Normalmente, cada 4 meses es lo más común. Cada 6 meses mínimo. Están bien feos. También se pueden despacitar cada mes con ciertos productos. Ajá, también hay algunos despacitantes que cada mes se les puede estar dando y pueden prevenir a parásitos internos y parásitos externos. Pero ya dependerá de cada caso, porque no todos los despacitantes atacan a todos los parásitos. Hay despacitantes específicos para cada parásito. Entonces, esto es importante que lo sepan. ¿Qué más de la despacitación? Pues, les tengo una de síntomas de despacitación, pero su perro puede estar, después de la despacitación, puede vomitar los parásitos, puede obstruirse. Entonces, es súper importante que lo haga un veterinario y que no lo intenten despacitar con remedios caseros o medicamentos. Aún es peor, porque pueden llegar a matar a su perro. Pero aquí han venido varios perros intoxicados con diferentes fármacos que compran en farmacias desparasitantes para personas que alguien conocido que sabe mucho de perro, les dice que se los den, que no pasa nada, y el perro llega casi muriendo. Entonces, los desparasitantes son peligrosos, no los automediquen. Y, en general, creo que eso es todo. Y recuerden, las vacunas son para perros sanos, son preventivas, no curativas. Muchos veterinarios conozco que vacunan sobre la enfermedad, que si el perro está enfermo intentan vacunar. Yo no lo hago, porque son para prevenir, no para curar. Es como distraer al cuerpo si lo vacunas estando enfermo. Entonces, hablaremos de eso en otro video. Si tienen dudas o preguntas, déjenmelo en la caja de comentarios. Hasta la próxima.